Muy buenas tardes, habla tu servidora Janet Ramírez, aquí estamos muy contentos en el Centro Naturista de aquí de Guadalajara, Jalisco y sobre todo, pues vamos a hacer ahorita una sección de preguntas y respuestas que nos han pedido mucho y bueno, sobre todo para compartirles que hay muchos remedios, que hay muchas formas de cómo estar sanos me encanta cuando hacemos la consulta vía telefónica porque a través de la consulta de la información ya la persona dice, ya sé qué comer, por ejemplo, alguien que tiene diabetes que tiene la glucosa, no sé, en 300, en 400 y eso es peligroso para nuestra vista, para nuestros riñones para todo el tejido porque con un pH ácido entra, que es un pH abajo de 7, de 1 a 7 es un pH ácido y recordemos que nuestra sangre tiene un pH de 7.365, entonces con ello cuando se consumen alimentos más ácidos carne, harinas, lácteos, es donde el tejido o todo el cuerpo entra en un proceso prácticamente de descompensación porque no hay una alcalinidad, no hay una buena nutrición, entonces pues arrancamos con preguntas porque pues hay mucho por compartir y sobre todo sabemos que nos escuchan en diferentes partes nacional, mundial y que pueden aprovechar ahí las frutas, las verduras para armar un jugo y empezar a sentirse mucho mejor. ¿Qué preguntas tenemos Gemma? Aquí nos comenta Marta Romero, ¿qué paquetes tiene doctora para la diabetes? Fíjese que el tema de diabetes es algo que constantemente manejamos en la consulta naturista con muchos y buenos testimonios, pueden ver testimonios tan hermosos ahí en la página de YouTube aparece como Naturismo Janet Ramírez y ha habido personas que tenían diabetes desde hace 5, 10 años, 15 años o personas que tenían hasta 20 años con diabetes tomando 20 años medicamento y bueno, ¿qué se hizo a través de una desintoxicación? Hay jugos maravillosos, por ejemplo, el jugo de toronja licuado con nopal, con joconoscle y con sábela este jugo es un reductor de glucosa que lo que hace es que hace que la glucosa penetre más fácilmente a la célula de una forma natural. Entonces, a esto de hecho le puede agregar unos 7 ejotes, que también es una maravilla y agréguenle la cúrcuma. En el programa de lunes estábamos hablando sobre la cúrcuma que tiene muchas sustancias como antioxidantes, vitaminas, minerales tiene también la vitamina A en potencia que es una reestructuradora tremenda de tejido tiene también la curcumina, tiene un antioxidante también muy potente que es la turmerona que en estudios se ha comprobado que genera una, más bien, participa en la regeneración celular y sobre todo en el sistema nervioso, hablando específicamente de las neuronas. Entonces muchos nos dicen, oye, teníamos la información de que las neuronas no se regeneran, ¿no? La realidad es que sí, ya hay muchos estudios científicos y con revistas, pues sobre todo de mucho renombre, donde informan precisamente todo un artículo a través de muchos estudios con personas, con resultados diferentes. Entonces la cúrcuma con esos antioxidantes que se llama turmerona y también la curcumina potencializa la regeneración celular. Y precisamente la cúrcuma la recomendamos para pacientes que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque sabemos que la glucosa al estar elevada genera una descomposición o un degradamiento celular. Entonces ya sea en la córnea, ya sea en los riñones, ya sea también en los dientes, muchas personas van perdiendo piezas dentales porque la glucosa está elevada. Entonces, ¿qué les recomendamos? Tómese este maravilloso jugo. Y también hay otro jugo muy bueno, que es el jugo de la carambola. Carambola, dos joconoscles, nopal, espinaca y germinados. Carambola, dos joconoscles, nopal, espinaca y germinados. Se licúan todos estos ingredientes y de hecho lo puede acompañar precisamente, bueno, ya armamos lo que son paquetes que son productos muy buenos, donde a través del herbolario nos apoyamos muchísimo para hacer que la glucosa se regule pues de una mejor manera. Como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Si aplicamos bien esto en la alimentación, en la nutrición, en el naturismo, haciendo puntos claves, jugos claves, al final de cuentas el cuerpo reacciona a lo que nosotros le damos. Va a reaccionar a, si tomamos demasiado refresco, va a reaccionar. Si le damos demasiada carne, va a reaccionar. Entonces el cuerpo es muy reactivo a lo que nosotros le proporcionamos. Imagínate ahora si le damos alimentos que regulan glucosa, que son reestructuradores de células, que reestructuran el tejido, que son alcalinos, que son reparadores. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas dicen, oye, no sé, pero me siento bien. Veo mejor, duermo mejor, evacúo mejor, ya camino y no tengo esa ardor en las piernas. Se sienten mejor. Ese es el objetivo de nosotros como Centro Naturista, que tenemos muchas herramientas en cuestión de alimentos, jugos y, por supuesto, la parte herbolaria. ¿Y por qué la parte herbolaria? Porque, miren, precisamente tenemos aquí lo que es el té de diabetes. Este té es una maravilla porque tiene plantas medicinales como chancarro, tronadora, huereque, guarumbo, neem, moringa, tiene cuasia, tiene ajenjo y muchas más. ¿Dónde? Por eso está un poquito amargo, porque tiene plantas que son un poquito amarguitas. Pero bueno, se pone a hervir en un litro de agua. Pero imagínate, ya tienes todas estas plantas aquí. Pones a hervir en un litro de agua durante cuatro minutos, una cucharada de este té, lo dejas hervir y ya lo cuelas y ya te lo tomas como agua de uso. Y esto, por ejemplo, ya que lo tienes en tecito, lo puedes agregar a tus diferentes jugos o a un agua de jamaica, pero ya tienes muchos beneficios. El punto clave es qué estoy tomando, qué estoy consumiendo, porque depende de lo que consumas, es la reacción o el resultado que tienes. También tenemos lo que es el alolva, o muchos lo conocen también como el fenogreco. De hecho, lo pueden investigar ahí en internet, póngale, fenogreco, beneficios. Y van a ver cómo tiene muchos beneficios. Ya esté sanitizado, ya por supuesto no tiene, es puro de cierta forma, porque a veces nos ha tocado que hasta muele nada y lo hacen pasar por fenogreco. Bueno, pero el fenogreco lo que pasa es que es un regulador de glucosa. Y aparte, como es una leguminosa, también es rico en proteína. Por lo tanto, vamos a tener al mismo tiempo una nutrición. ¿Por qué? Porque la proteína también es indispensable para nuestro buen funcionamiento en todo nuestro cuerpo. El alolva se disuelve una cucharada disuelta, perdón, se disuelve en agua, en jugo y ya te lo tomas. Pero es como si te estuvieras tomando una pastilla. Pero no podemos comer pastillas todo el día. No podemos vivir de aplicarnos insulina todo el día. Pero sí podemos comer alimentos que tienen ese efecto regulador de una forma natural. Si lo puedes conseguir en alguna parte del mundo, no se escucha mucho de Ecuador. A lo mejor allá lo pueden conseguir. Si no, se los mandamos con muchísimo gusto a la puerta de tu casa. También nos apoyamos muchísimo con las maravillosas y famosísimas hierbas suecas. Las hierbas suecas es un tónico, es un elixir, es un remedio natural. Nos han dado tan buenas referencias de nuestro maravilloso producto. Porque las plantas que tiene nos ayudan mucho a desintoxicar nuestro cuerpo, mejoran nuestra circulación, mejoran nuestra memoria. Y sobre todo actúa como un antibiótico natural, un antibacterial, un antimicótico. Cuando hablamos mucho sobre el hongo cándida, que todos lo tenemos, pero cuando aumenta la cantidad es donde perjudica porque hay mayor inflamación y puede aparecer una colitis, una gastritis o simplemente la bacteria helicobacter pylori, pues se alimenta mucho de sustancias ácidas. Entonces, bueno, las hierbas suecas son indispensables, aparte que también se las pueden poner. Se agita un poco, lo ponen, humedecen un algodoncito y, por ejemplo, que tienen alguna herida alrededor, es una maravilla. Ayuda mucho a desinflamar cuando hay psoriasis, cuando hay alguna alergia, cuando hay alguna inflamación de muela, te la aplicas y, bueno, se sienten súper a gusto. Muchas personas nos dicen, al momento tenía mucho dolor y ya prácticamente se me corrigió. Entonces, las hierbas suecas son extraordinarias y, por supuesto, que te las recomiendo. De aquí nos apoyamos mucho con lo que es, bueno, ya se generan diferentes, por ejemplo, extractos herbolarios, donde este extracto herbolario precisamente tiene todas las plantas medicinales y nos ayuda mucho para regular la glucosa de una forma continua porque se toma tanto en la mañana y en la noche. Entonces, ¿qué vamos haciendo con todo esto? Armando un, pues todo un plan estratégico para que desde la mañana hasta en la noche estés bien nutrido, desintoxicándote con alimentos alcalinos, herbolaria que está trabajando constantemente. Y, ¿cuál es el resultado? Pues que la glucosa empiece a reducir de sus niveles. Entonces, recuerden que lo normal debe ser 75, 85, 90, pero ya arriba de 100 ya hablamos de un límite de glucosa, una prediabetes que se corrige, realmente se corrige. Ahora, el pasto de trigo. Yo creo que muchas personas también han probado, han consumido el pasto de trigo. Puedes investigar también mucha información ahí en internet. Es muy rico en hierro, rico en fibra, tiene vitaminas, minerales. En realidad, también es un regulador de glucosa. Es muy rico en hierro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que nutrimos a nuestro cuerpo de una forma natural. Entonces, tenemos aquí lo que es un paquete, paquete especial para diabetes. Y de aquí te vamos a mandar lo que es una, ya sé que quieras tener tu consulta naturista o si no, lo que hacemos es mandarte unas recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué jugos te puedes consumir por la mañana? ¿Qué puedes cenar por la noche? Por ejemplo, es importante en la noche no cenar tan pesado o no cenar harinas, porque las harinas tienen un alto índice glicémico, casi 90, 100, como si estuvieras comiendo azúcar. Entonces, eso es peligroso en la noche, aparte que provoca una acidez tremenda. Entonces, puedes licuar una manzana con unas dos hojas de lechuga, le puedes poner nopal, ponle también joconoscle, sin problema, unos dos joconoscles. Ya tienes, para que cenes en la noche, licuas todos estos ingredientes, manzana, nopal, dos hojas de lechuga y dos joconoscles. Lo licuas con agua y le puedes agregar ya sea las hierbas suecas o le agregas también la fibra que se llama diabetes K, que también nos ayuda muchísimo a regular su glucosa, porque sus ingredientes son enfocados a ello. Por ejemplo, tiene que el nopal, el ejote, tiene sábila, tiene plantas también como el nim, la moringa, tiene también el tomate, tiene acelga. Entonces, ya con eso, en la noche, te estás tomando reguladores de glucosa. Entonces, es bien importante porque, según estadísticas, ya tres de cinco personas ya tienen diabetes. Entonces, cuando una persona tiene diabetes, el cuerpo entra en un proceso de desgaste tremendo, donde el cuerpo ya entra en un proceso de descompensación. La persona se siente mal, se siente muy cansada, mareada, no duerme, demasiada sed, orina mucho, un cansancio tremendo que dicen es que no me reconozco, no rindo, no tengo energía, no me gusta cómo estoy viviendo la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Accionar. ¿Y cómo vamos a accionar? Tomando decisiones. Así es que, hagan estos remedios, les van a ayudar bastante. También consuman mucho la colecita de broselas. Recuerden que si es pequeñita, la pueden poner al vapor o cruda, la licúan con un poquito de nopal, de carambola y también es un excelente regulador de glucosa. Entonces, estos remedios le van a ayudar muchísimo.